gente estamos yendo a cortines espero que les guste el vídeo y pongan un me gusta se pueden suscribir pueden hacer un comentario y hasta estamos llegando a cortines gente y como la mayoría de estos pueblos este también se inició con el ferrocarril acá estamos pasando por la iglesia que dentro de un rato vamos a hacer un recorrido de todo el pueblo y vamos a mostrar en detalle acá nos encontramos con un bulevar que es lo que cruza todo el pueblo este bulevar tiene dos cuadras nada más y ya llegamos directamente a la estación del ferrocarril como podemos ver todavía se encuentran algunas casas del siglo pasado y se construyeron en la época que se inició el ferrocarril y acá nos encontramos con este restaurante campo que se llama donovaica y si te interesan los emprendimientos gastronómicos quedate que ahora te voy a mostrar algo que te puede llegar a interesar gente y ahora vamos a recorrer un poco la estación vamos a sacar unas fotos este ferrocarril se inició en el siglo 19 y perón en el siglo 20 la estatizó este ferrocarril tenía un recorrido que era desde retiro hasta mendoza y actualmente el recorrido es mucho más corto es desde retiro hasta junín si no me equivoco inclusive en esta estación no para excepto que por ahí uno le hace alguna señal o da un aviso y el tren para en esta estación pero si no directamente sigue de largo para venir a cortines puedes venir siempre por el acceso este en el kilómetro 84 doblas a la izquierda y en seguida estás en el pueblo de cortines si venís a la tarde podés recorrer la estación sentarte tomar unos mates visitar una feria que se encuentra de artesanías donde podés encontrar una gran variedad de cosas incluso les digo más hemos encontrado una pareja de futuros youtuber que por lo visto nos quieren hacer la competencia van a salir a visitar distintos pueblos del país ahora se los presento hola qué tal buenas cómo andan y son de acá ustedes o andan paseando pudimos visitar a la abuela acá la feria la feria de mi mamá ah bueno barba 15 años vieja vieja cuánto año hace que poner la feria 18 años 18 años sí qué tal qué es de su vida cuéntenme algo agarrando coraje para arrancar así que piensan hacer y estamos armando un motorhome para cambiar el modo de vida y con eso tienen pensado algo y ya tenemos pensado armamos una página en instagram que es movimientos vida y un canal de youtube todavía no hay ningún vídeo pero la idea es hacer vídeos y subir ahí y contando un poco en los pueblos que vamos a andar en las ciudades oye lindo o sea que van a ser mi futura competencia trabajamos juntos y bueno me parece barra vacaciones siempre que antes que hace un gana de más y que es como que no queremos queremos irnos trabajar donde se pueda de lo que se pueda y movernos conociendo qué lindo y no queremos mostrarlo a la gente bueno gente comida comida piensa por lo visto piensan comer ahí también el nombre que le pusimos a esto que queremos armar buenísimo bueno entonces les deseo suerte y que tengan muchos éxitos y esta es la tercera vez que tenemos que volver a cortines porque la otra vez cuando venimos a preparar este vídeo chocamos el dron y se nos quedó en un árbol a 40 metros de altura en uno de estos eucaliptus por suerte lo encontró patricia y osvaldo y nos devolvieron gracias gente gracias de la alma y ahora les muestro unas imágenes de este terrible accidente no cuál es lo que pienso no 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 como está ¿Todo bien vivos? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bueno. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Sí, parte de la biblioteca, ¿no? Sí. Ah, buenísimo. Buenas tardes. No, falta de cinco minutos. Miren, todo lo que quieran. Vale. Se está formando. Ah, recién se está formando. Sí. ¿Boleto, señora, va a sacar? Yo me acuerdo cuando veníamos con mi hija, yo era chiquita así. Sí. Y íbamos a visitar mi abuela Manzanario, Pendor. Y acá sacábamos los boletos. Uy, qué lindo. ¿Cuánto hace eso? Sí. Más de cincuenta años. ¿Usted es de por acá? Vivo acá en Contín. Ah, ¿toda la vida vivió acá? No. Ah. Me crié mi serpito aquí en San Andrés de Quintana. Ah, bueno, padre. ¿Y qué tal? ¿Cómo es acá? ¿Es lindo? Todo tranquilo, gracias a Dios. Sí, ¿no? ¿Qué lindo? Sí, acá una ratita siempre hay, como en todos lados. Claro, sí, sí. Usted puede salir tranquilo, volver tranquilo, que nadie lo va a molestar. Esto es Cortines. Ahora salimos a pasear un rato, recorremos la zona, para que puedas ver si realmente querés venir a visitar el lugar, sepas con lo que te vas a encontrar, podés venir a visitar la estación, ahí tomar unos mates, un poco de sol y disfrutar de toda la tranquilidad del lugar. Después tenés enfrente un restaurant de campo, que también está bueno para venir a almorzar. Este es el restaurant, está justo enfrente de la estación. Si querés venir a comer un par de empanadas, prepárate para comer en otro lado, porque acá no podés, acá tenés que pedir una terrible parrillada, si no, ¡afuera! Y ya sabés, como siempre te digo, si te gusta el video y me querés dar una mano, te podés suscribir, podés poner un me gusta o un comentario. Cortines le pusieron por Santiago Cortines, que fue un político que vivió en el siglo XIX, fue juez, diputado nacional y colaboró en la presidencia de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. Y como te dije antes, si a vos te gustaría iniciar en un negocio gastronómico, esta es la tuya. Mira, este lugar está en venta y se permuta. Aprovecha, es tu oportunidad. Sigamos caminando y visitando Cortines, que acá en la esquina nos vamos a encontrar con un monumento realizado en homenaje a las madres y jóvenes militantes de 1973. Este bulevar se llama Doctor Muñiz, inicia en la estación de Cortines y finaliza donde termina todo el pueblo. Ahí vamos a encontrar una rotonda y también hay una escultura en homenaje a los muertos por las Islas Malvinas. Esta es la rotonda y podemos ver el homenaje que le hicieron a los soldados que lucharon en las Islas Malvinas. Esta es la salita de primeros auxilios y al lado nos encontramos con la iglesia del Santo Cristo Cristo, patrono del lugar. Estos dos lugares se fundaron en 6 de septiembre de 1964. Gente, y los estoy dejando porque llego tarde a la escuela. Esta escuela es la número 4, se fundó en 1947 y fue apadrinada por uno de los descendientes del Doctor Santiago Cortines. Y como les digo siempre, no me dejen afuera, se pueden suscribir, poner un me gusta, un comentario, así puedo seguir haciendo este tipo de material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!